La situación en Venezuela continúa agravándose, continúa agravándose en términos de derechos, de violaciones de derechos humanos, continúa agravándose en la injusticia que se sufre respecto a los crímenes de lesa humanidad que comete el régimen. Continúa agravándose por el deterioro de las condiciones de vida de la población, lo que hace el acceso a alimentos, a servicios de salud, a agua potable, a gasolina. En relación a los derechos lo ha dicho la Organización de Estados Americanos, lo ha dicho el Sistema de Naciones Unidas, nosotros hemos expresado nuestro apoyo a la misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Mira, muy consistente con lo que hemos señalado en el pasado, que obviamente el régimen debe rendir cuenta de las violaciones flagrantes y sistemáticas de derechos humanos. La evidencia recopilada hasta ahora es altísima, en que las más altas autoridades del Estado ejercen control sobre los ejecutores de dichas violaciones, que tienen conocimiento de los mismos, que dan las órdenes, que coordinan actividades, que apoyan acciones que cometen esos abusos. Obviamente las violaciones de derechos humanos, que ustedes saben muy bien, constituyen ejecuciones extrajudiciales, apariciones forzadas, detenciones y torturas por motivos políticos, violencia ejercida contra el manifestante y la complicidad de un poder judicial renuente a investigar los hechos de manera sustantiva. Este patrón de acciones generalizada y sistemática, represión y violación de derechos humanos, políticas de Estado que constituyen crímenes de lesa humanidad, definitivamente se amalgama con otro tipo de criminalidad. La criminalidad que tiene que ver con el narcotráfico, la criminalidad que tiene que ver con el contrabando, la criminalidad que tiene que ver con la minería ilegal, la criminalidad que tiene que ver con el ecocidio que se está cometiendo. Esa es la situación de Venezuela hoy, ustedes la viven en el día a día, ustedes documentan muchas de estas cosas que pasan y que yo estoy reseñando ahora. Y por eso el valor que tienen ustedes es fundamental. Venezuela algún día va a ser un país democrático nuevamente. Venezuela algún día va a reaccionar y lograr salir de la dictadura que hoy la cubre. es algo que definitivamente necesita de la comunidad internacional. La comunidad internacional es en muchos casos particularmente alarmante en cuanto a actitudes de apaciguamiento y de contemporización con el régimen. definitivamente esa es una crueldad más, porque en un contexto de represión y violencia al Estado, en un contexto de terrorismo de Estado contra la población civil, contra el sistema político, que incluso utiliza los elementos humanitarios para acentuar esa represión, ocurren acciones de apaciguamiento que definitivamente agregan sal a la crueldad ejercida contra la población. En este marco, la Venezuela dictatorial empuja a unas elecciones legislativas en las cuales ustedes ven a veces deseos muy enormes de participación política, de otros actores venezolanos. Definitivamente van a una elección sin garantías, definitivamente van a una elección en la cual se dan en el contexto de estas violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Y un contexto de criminalidad permanente como el que he señalado con esas otras actividades criminales que tienen que ver con el lucro y con la ganancia de los dictadores. Es verdaderamente incomprensible cuando actores de la comunidad internacional, pero también actores de la comunidad interna, pretenden obviar estos elementos. Es inconcebible que elementos que han sido denunciados reiteradamente en la comunidad internacional y que son conocimiento de cada actor político, de repente muevan esas acciones de contemporáneo con la dictadura. Sí, se puede hacer un ejercicio electoral de supervivencia, pero que no se pretenda vender esa elección como algo limpio y transparente, porque definitivamente no tiene condiciones para ser así. No es un tema de ingenuidad internacional ni nacional, es definitivamente acciones deliberadas, acciones políticas deliberadas. Como organismo y como actores en la comunidad internacional, obviamente que tenemos que condenar, en primer lugar, el continuo acoso ejercido por el régimen ilegítimo contra las leyes venezolanas, contra la constitución venezolana, contra el funcionamiento de los partidos políticos venezolanos, contra las instituciones democráticas venezolanas. En definitiva, contra todo lo que hace a un sistema garantista, a un sistema de libertades fundamentales y a un sistema en el cual puede haber un proceso electoral que se respete de sus resultados. Definitivamente eso es lo primero que debemos condenar, este acoso y estas acciones directas de erosión y de destrucción del sistema de derechos humanos, del sistema electoral, del sistema de justicia en el país. También, obviamente, tenemos que rechazar en los términos más enérgicos, esa lógica de cooptación y de asignación de partidos y de legitimidad por parte de la dictadura. Una dictadura ilegítima no puede asignar legitimidad a nadie. La legitimidad, obviamente, y ustedes lo han visto en el ejercicio de la militancia que llevan adelante, se logra en la calle, se logra con la gente, se logra en el reconocimiento del pueblo. Obviamente que esto es completamente pertinente exigir al régimen ilegítimo y a todos los actores políticos venezolanos del cese de la usurpación y, obviamente, que se abstenga de interferir en el funcionamiento del sistema político, en los partidos políticos independientes y que termine este proceso clientelista de asignación, de asignación, de legitimidades, entre comillas, de legitimidades dictatoriales. Legitimidades dictatoriales que, cuando son asignadas por el régimen, tienen la misma legitimidad que puede tener el Tribunal Supremo de Justicia del régimen o el CNE del régimen. Tenemos que también urgir las acciones de la comunidad internacional, de todos los actores nacionales y de la dictadura a liberar inmediatamente a todos los presos políticos. El cese inmediato de toda detención, persecución y encarcelamiento arbitrario, así como las acciones contra estos detenidos, en muchos casos víctimas de tortura. Todo esto es una contradicción con cualquier condición de imparcialidad, de transparencia y de justicia. Los actores políticos venezolanos, organismos internacionales, no pueden ser negacionistas respecto a esta situación dictatorial que vive el país. La comunidad internacional no puede ser negacionista respecto a esta situación dictatorial que vive el país. Con parte de prácticamente los dictadores, en primer lugar los dictadores que son acusados por crímenes de lesa humanidad, dictadores que tienen precio en su cabeza, dictadores que obviamente son responsables del sufrimiento y de la victimización de su pueblo, que son responsables de haber robado la soberanía a su pueblo. La justicia llega, la justicia de derechos humanos es una justicia de brazo largo, de memoria larga. La justicia respecto a los crímenes que están cometiéndose, esos crímenes que tienen el único objetivo del lucro por parte de los dictadores, también va a llegar a ellos. Y definitivamente las conjunturas políticas van y vienen, con diálogo, sin diálogo, o negociación, o sin negociación. Los crímenes continúan, así como continúa la negativa del sistema judicial, hacer justicia de manera independiente y con veracidad, y de negar democracia al pueblo venezolano. Seguir negando democracia al pueblo venezolano. Nosotros definitivamente no vamos a tapar estos crímenes. Estos crímenes no se pueden tapar. Hay gente que pretende tapar estos crímenes con un dedo, como es como tapar el sol con un dedo. Arbitrariamente se tortura, arbitrariamente se niega atención médica, arbitrariamente se niega acceso a la alimentación. Se produce el crimen desplazamiento forzado de millones de venezolanos. Todo esto, todo esto es ADN de una dictadura. Por eso el valor del trabajo de ustedes. Siempre digo, o sea, cuídense, fundamentalmente cuídense, pero reconociendo siempre el coraje que tienen ustedes y lo que aportan ustedes al sistema político venezolano, con decencia, con honestidad y con la claridad de los pensamientos.